Siente el bajo que va subiendo, traeme el alcohol y quítalo Vamos a juntar la luna y el sol, sube para la luz, esto es mi canción Siente el bajo que va subiendo, traeme el alcohol y quítalo Vamos a juntar la luna y el sol, si no me importa nada Venir a mirar la luna y el sol, si no me importa nada Venir a mirar el sol, sube para la luz, esto es mi canción Vamos a juntar la luna y el sol, si no me importa nada Vamos a juntar la luna y el sol, sube para la luz, esto es mi canción Sienta el mago que va subiendo El rey del arco y quita el dolor A ocultar la luna y el sol Sube de la luna y el sol Sienta el mago que va subiendo El rey del arco y quita el dolor A ocultar la luna y el sol Y siempre pasaron El rey del arco y quita el dolor Debo dar esta historia Paso y salgo de la dirección Debo llevar el grito Solo el rey del arco y quita el dolor Y romper el peste en la acción Vamos a la voz Sube de la radio que está en mi canción Siente el mago que va subiendo El rey del arco y quita el dolor A ocultar la luna y el sol Sube de la radio que está en mi canción Siente el mago que va subiendo El rey del arco y quita el dolor A ocultar la luna y el sol Siente el mago que va subiendo Siente el mago que va subiendo El rey del arco y quita el dolor Siente el mago que va subiendo El rey del arco y quita el dolor A ocultar la luna y el sol Sube de la radio que está en mi canción Siente el mago que va subiendo El rey del arco y quita el dolor A ocultar la luna y el sol Siente el mago que va subiendo Siente el mago que va subiendo